Aumentan los rumores sobre el eventual traslado a Caracas de Edward Snowden con escala en La Habana para lentamente entrar en este tema del asilo político otorgado por el gobierno de Nicolás Maduro, al ex analista de la Agencia de Información de Estados Unidos. Así como el presunto espionaje de Estados Unidos en países de América Latina estarán también presentes en la cumbre del Mercosur de este viernes donde la presidencia de ese organismo la asumirá la propia Venezuela. Luis Alfonso Fernández presenta el reportaje. Regresan las especulaciones sobre el posible viaje de Snowden a Venezuela. Según versiones de prensa hay una sospechosa presencia de efectivos militares y de inteligencia en el principal aeropuerto de Caracas. Además se rumora que el ex analista de la CIA pudiera hacer una escala en La Habana antes de llegar a Venezuela. Según el diario The Washington Post este jueves despegó el vuelo 150 de Aeroflot a La Habana del aeropuerto de Moscú como estaba previsto. Sin embargo el vuelo se desvió de su usual trayectoria. Se presume podrían trasladar allí al ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Más tarde esta afirmación fue desmentida. Entre tanto los países del Mercosur reunidos en Montevideo emitirán una resolución sobre espionaje, asilo político y el agravio que según ellos recibió el presidente de Bolivia en Europa. Los invasores, los coronalistas ahora son colonias y invadidos y sometidos a Estados Unidos. La presidenta de Argentina ya había adelantado que el supuesto plan de espionaje de Estados Unidos contra países latinoamericanos revelado por Snowden no podía quedar impune. Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. Y aunque Perú no pertenece al Mercosur, su presidente se refirió a la controversia. Nosotros estamos contra este tipo de actividades de espionaje. Y en menos de 24 horas Venezuela asumirá la presidencia pro-témpore de Mercosur y será la gran protagonista de la cumbre de Uruguay que sin duda estará marcada por el polémico caso del ex agente de la CIA Edward Snowden. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias. Gracias.